a nuestra laguna. Fabián, bueno, ya estamos en otoño, ¿no? ¿Qué me podés, un pequeño balanceo, qué me podés decir de todo lo que ha acontecido? ¿Cómo viste vos como responsable el verano 2021 acá en la laguna? Bueno, en principio, con todos los nervios de no fallar, porque para mí era una apuesta importante y yo por ahí digo, no sé si estoy preparado para semejante responsabilidad, pero bueno, dentro de todo hemos hecho un laburo muy bueno, ha venido mucha gente, creo que lo hemos atendido muy bien y no sé si por el tema de que no pueden salir tanto, mucha gente nos ha venido a visitar. ¿Cómo estaban las instalaciones o cómo están las instalaciones después de que ha pasado este verano, ¿no? Estamos hablando de los baños, los juegos, bueno, ¿cómo estuvieron trabajando para que estuvieran en condiciones? Se hizo un trabajo a conciencia, teníamos los baños un poquitito con algunos atrasos, con la ayuda de todo el personal y principalmente por el apoyo de Santiago Principio, después Facu y Raúl Lambert, me apoyaron como para poder lograr tener los baños en condiciones y bueno, los juegos, hay cosas para mejorar y para por ahí poner algo más, pero principalmente que yo, el primer objetivo mío era que los baños estén en condiciones, se podría decir que hoy los baños están muy bien. ¿Te acordás o sabés más o menos aproximadamente cuántos turistas se llegaron aquí a Laguna aproximadamente? Sí, mirá, tengo, después se lo puedo pasar detenidamente, tengo ahí en la oficina, pero sí, sí, te lo voy a decir, no te lo puedo decir puntualmente, pero sé que vinieron muchos turistas. Bien, personal, mucho personal abocado, siempre agradeciendo al personal del esfuerzo que hicieron para que el turista de Navarro que venía a caer a Laguna se sintiera cómodo. Sí, totalmente, tuve una predisposición muy importante desde todos los sectores, principalmente en la parte de mantenimiento, han redoblado esfuerzo, han trabajado muchas obras, sábado, domingo, feriado, les he pedido que me dieran una mano y me han respondido, de hecho, si podés recorrer la Laguna está bastante linda, yo la veo muy prolija, pero todo se debe al trabajo de toda la gente de mantenimiento. En cuanto a todo lo que es entrada, administración, también me ha ayudado muchísimo, hemos laburado codo a codo todos y ha sido un equipo, un trabajo en equipo, así que les agradezco a todos, siempre digo lo mismo, Fer. Bien, ahora que, me imagino, habrá una evaluación de todo lo, de cómo está hoy por ahí la Laguna, ¿de a quién más? ¿Qué trabajo se va a realizar? Bueno, estamos pensando primero en mantener todo esto, que es un trabajo arduo, todos los días, igual cuando empieza el frío afloja el pasto, que es básicamente lo que uno tiene que nos lleva más tiempo, pero también hay muchas cosas por mantener, arreglar, hay que arreglar fogones, que hay fogones que se han caído, hay un montón de cosas que mantener, todo lo que es el tema de luz, son muchos los postes que tenemos para que la gente venga a utilizarlo, así que, bueno, en cierta medida, ocupación vamos a tener siempre, porque yo creo que también la gente nos va a seguir visitando, no en tanta cantidad, pero yo creo que nos va a seguir visitando. O se viene Pascuas, ¿no? Se viene, claro, se viene Pascuas, y yo creo que los domingos, si bien salen domingos lindos, no en tanta cantidad, pero yo creo que van a seguir viniendo. Altamente positivo el balance que haces. Sí, 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 yo vuelvo a reiterar, agradecido y que dejame agradecértelo de vuelta, a toda la gente que confió en mí, primero Santiago, Raúl, Facu, o sea, toda la gente que me dio una mano y que confió en mí, agradecido. Hice lo que, a medida que pasaba el tiempo, iba aprendiendo, porque aprendí gracias a todos los compañeros de trabajo, siempre fueron para resaltar la predisposición, así que, bueno, agradecido, contento, conforme, y queriendo mejorar. Hay un montón de cosas por aprender y por mejorar para que la laguna esté bien. Y Fabián, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Fer, y saludos a toda la comunidad.